Y de nuevo con amor Que yo vuelva a recibirte Hoy vienes a pedir Que ya has vivido atormentada Por no estar junto a mi Porque me quieres Pues que te crees Que yo borre el pasado Como si nunca paso Que te libre de tus penas Que te de mi perdón Porque me amas Lo siento pero estas en un error Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarme Un día fuiste todo para mi Y ahora no quiero ni verte Vete Que yo encienda tus labios Si ya has besado muchos mas Que me entregue a tus brazos Que todo vuelva a ser igual Porque me amas Escuchame que nunca Jamás Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarme Un día fuiste todo para mi Y ahora no quiero ni verte Verte Vete Fuiste mala con mi corazón Y ahora vienes a buscarme Amarme Un día fuiste todo para mi Y ahora no quiero ni verte Vete Yo no quiero ni verte